Yo digo que no, que deberían de hacerlo los dos, porque yo lo veo todos los días los niños cruzando para allá y para acá, de calzo, esperando bolas, el río hondo, hasta a veces lo pasan a la cintura, todo eso, profesores y todo el mundo atajado. Y deberían de hacerlo los dos, porque allá es más difícil porque está tumbado, pero aquí, por los niños, porque son dos escuelas, una allá y otra aquí. O sea, que ustedes van a quedar incomunicados también en cualquier momento. Sí, nosotros estamos incomunicados desde que el río baja, ni para este lado, ni para aquel lado. Y los niños dan pena, mira, aquí dejan los muchachitos mochila y de topa, dice de nuca a su casa. Que no estamos de acuerdo, porque aquí hay muchos niños que no pueden cruzar por el río, que a veces tiene uno que cruzarlo a caballito, o esperan que uno pase con un motor para cruzarlo, porque no pueden cruzarlo, se quitan los zapatos calientes y se puede amar un niño ahí. Entonces yo no estoy de acuerdo en que hagan un solo puente, tienen que hacerlo los dos. Porque así se sale de eso, eso está muy malo ahí. Y tuviera, si fíjese tuviera en otras condiciones, tuviera más mejor. Fuera, se podría decir que fuera aquí, pero yo prefiero que sean los dos. ¿Pero no son tres puentes? ¿Usted está demandando? No, no, no son esos dos. Y la cantarilla es de pancha. Si hacen un solo puente, como quiere, estamos en lo mismo. Necesitamos que arreglen esa carretera por completo, si es que no lo merecemos. Si no, no lo merecemos, pues que ya usted sabe que nos dejen huérfanos. Según nos confirmó el alcalde Cheo Paredes el pasado viernes. Bueno, ustedes son los que saben, y si te creen que eso es lo posible, hacen que sea el primero y más grande, pero allá hay otro, claro, esos dos son los más importantes. Puente, digo, de Río Grande. ¿No temen ustedes? Sí, pero imagínense, si no hay quien lo haga, ¿qué se va a hacer? Estamos esperando que llegue la autoridad que lo haga, porque para acá no tengamos fuerza, estamos huérfanos para acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!